Pon sabor a Sinaloa Joven Coquillo Castro del Rancho de los Mezcales de rumbo a Badiraguato Jorge Castro así se llama y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura, travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito, nunca se pone amarillo Cuantas veces ha peleado, ha tenido la razón Sus enemigos ya saben que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta, piensan jugarle traición Ahí le doy un saludo a mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas del Rancho de los Mezcales de Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El Coquillo siempre dice Yo se que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquillos Primero hay que traicionarle Pecho a pecho yo lo dudo Las manos van a sudarles Soy otro de los cisneros Que nunca dicen mentiras Yo soy de la gente nueva Que camina por la vida Soy del barrio de la morga Allá por Neyfos Dorida La herencia que me dejaron hacer Lo que a mi me gusta Puede ser de la clica nueva Les juro que no me asusta Lo que gano en estos business Aquí en la bolsa me abulta Aquí en la bolsa me abulta Los gustos traigo conmigo Y Diosito me los cumple Música Ganarme mucho dinero Para que yo lo disfrute Y el otro son las mujeres Música Y no habrá quien me los quite Música Ni los cismes ni la envidia No hay nada que me acompleje Música Cuando estuve prisionero Se alegraban de mi suerte Ando de nuevo rugiendo Música Y le pese a quien le pese Música Como mi brazo derecho Ahí anda mi primo el rudo Música Me gusta pensar las cosas Pero no soy muy broncudo Me gustan los buenos carros Música Y la amistad de un amigo Música Para no sentirme triste La música es mi alegría Música Me gusta escucharla fuerte Con hembras de compañía Me voy pa'l 305 Música De Miami, Florida Música Soy otro de los dineros Que se quedó a la cabeza Música Que se ha quedado por ellos Y se siente con la fuerza Para seguir adelante Música Porque lo traigo de herencia Música Allá cayó en California Otro gallo que contaba Alfonso Beltrán su nombre Por poncho se le llamaba Lo mató la policía Cuando el menor lo esperaba Música Música El día primero de mayo Del año noventa y uno Como a las diez de la noche No lo esperaba ninguno Llegaba la policía Decía no se mueva Decía no se mueva Ni uno Música Pancho traía a su escuadra Al grito de no se mueva Creo que le puso la mano Para tratar de esconderla Que empezaron a tirar De esa forma fue a perderla Música Cuando poncho agonizaba Se quejaba y se reía Tal vez su mente pensaba Esto no lo presentía Si me hubiera dado cuenta Ya no fueran policías Música Así termina el valiento Eso ya está comprobado Siempre peleó pecho a pecho No cometió ni un pecado Cuando cortó el uniforme Como el gringo ocasionado Música Adiós mi padre y hermanos También mi madre querida A Culiacán, Sinaloa Ya nunca volví con vida Adiós mi cuerno de chivo Y mi escuadra consentida Música A mi me apodan el saco Veo brieto y matón Música Noventa y nueve cabezas Les he mandado al panteón Y conmigo se hace el viento Designado estoy señor Música Aquí en las Islas Marías Todo el mundo me respeta Música Puede que sea por horror Que les causa mi careta Aquel que pelea conmigo Siempre la vida le cuenta Música El sacerdote de aquí Se hizo mi más fiel amigo Música Me dijo Zafo andas mal Y a salte de ese camino Que Dios siempre nos perdona Música Cuando nos arrepentimos Música Me hizo jurar ante Cristo jamás Volver a matar Música Música Y no voy a defraudarlo Al crimen no volveré Aquel manchete manchado Música Ya que al mar Y lo tiré Música Música Aquel alegre mañana El saco venía contento Música Se brincan dos criminales De aquel monte tan espeso Con sus machetes filosos Música Le volaron Le volaron el pescuezo Música Música Lo velaron en la iglesia El cura empezó a estar malo Música Otro día por la mañana También lo estaban velando Música Antes de morir les dijo Música 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 Se encuentran dos tumbas juntas La del cura y la del sapo Música Tengo a llevárselo a Dios Como cualquier abogado Por un lado de sus clientes Cuando están en el juzgado Música A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que a su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho ya muerto Los tenían que regresar Música Música Año del ochenta y nueve Abril quince en la mañana Les tapó el camino un trailer Muy cerquita de Santana Muriendo también rico Sus padres también su hermana Música Voy a relatar un hecho Aunque triste es verdadero Le tocó la de perder A la familia Landero Se murió Nacho Mafia También Carlos Música 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 La laguna colorada De luto se encuentra ahora Por la tragedia fatal Que pasará allá en Solora Destino tan traicionero Música 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 Siete cuerpos se velaban Se vio la cosa muy triste Carretera de hogares Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Música Música Por orden de este renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente No más el que la va vivo Les pide adiós por sus almas Solo se echan al olvido Música Música Tijuana linda frontera Como te podré olvidar Música Con la sangre de un valiente Te volviste a manchar Armando Sánchez tu nombre En la historia va a quedar Música Música Siendo un hombre muy astuto Jamás se puso a pensar Música El que se decía a su amigo La traición lo iba a matar Nunca pensó que la muerte Nunca pensó que la muerte Allí lo fuera a encontrar Música Armando estaba dormido Cuando aquel hombre tocó Nomás al abrir la puerta Siete balazos le dio Cayendo herido de muerte Y al poco rato murió Música Al poco tiempo del crimen Aquel cobarde cayó Música Siendo una cuarenta y cinco La cual venganza cobró Y en las ansias de la muerte Decía que Armando miró Música La historia aquí no termina La herida sigue sangrando Música Y a otro traidor por ahí La muerte lo anda buscando Porque al prestar la pistola La sangre lo está clamando Música Colonia la libertad Y a ti al estar extrañando Música Porque por ahí cruzabas Tu gente de contrabando Y en Sinaloa y California Tu gente te está llorando Música El avión fue trasladado A Culiacán capital Y en el panteón los vasitos Su cuerpo fue a descansar Tus hijos madre y hermanos Siempre te han de recordar Música Música Lo mejor del contrabando Es cuando llegan a pagar Música Música Lo malo es cuando el destino Nos ha marcado una raya En el río Bravo famoso Mataron a Humberto Fraga Música 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 Humberto era pasador Cruzaba a las toneladas Música Música De noche en un escondite cerca El río clavaba Y dirigía una banda En el día la pasaba Música Nadie sabe que paso Descubrieron la pasada Música Música Al canico Los soldados Le pusieron la emboscada Querían pescarlo en la trampa Le gancharon las campanas Música Que los tenían amarrados Humberto lo pretendía Música Ni modo de devolvernos la carga Y hasta en la orilla Vamos a pasarla ya A su gente le decía Música La carga a mitad del río Humberto iba con su gente Música Los soldados le disparan La banda les hizo frente La carga se fue en el río Y a Humberto les dieron muerte Música Música Adiós Reynosa querido Y el rancho las carabazas Música Adiós a mi hermano Checo también A mi hermano Espada Adiós toda mi familia Adiós a toda la banda Música Manuel Barraza Padilla Vivió en las Islas Almaría Quince años en la prisión Quince años en la prisión Eso es un cuarto de vida Aquel mar tan inmenso Las horas parecen días Música Cayo en el sesenta y tres Y sale setenta y ocho El débil de cerebro La cárcel te vuelve loco No hay que hacer todo o nada Y pensar de todo un poco Música La discordia dio comienzo Por una linda muchacha Que ya no se robó Y era hermana de Barraza Como aquel que es delicado Siempre pelea por su raza Música Ya se la había sentenciado Y ya no lo quiso creer Una tarde muy lluviosa La muerte le dio Manuel Le tiró con dos pistolas Compasión no tuvo poder Música Y lo agarraron dormido Nunca pasó por su mente Que lo ven y quiera un amigo Música Toda clase de delitos Abarraza y achacaron Forzados, roban, mandados Y matos ya comprobados Los jueces de Sinaloa Treinta años de sentenciado Música Para las Islas María Volver jamás nunca pienso Primero me matarán Que otra vez me lleven preso Ya no soy ya mi muchacho Ya me estoy sintiendo viejo Música Ya terminé de cantar Te digo a sus enemigos Déjenme en paz a Manuel Que tiene buenos amigos En primer lugar los Sánchez De valor reconocido Música Música A Victoria Tamaulí Pasaste el partil militar Llegó el coronel Roberto Por orden presidencial A llevarte militares Y hasta por el general Música 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 Que por culpa de un sargento Que se llevaron primero Empezó a soltar la sopa Y fue quien le puso el miedo Perdone mi coronel Amar si estarme no puedo Música 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 Frontera norte querida A cuantos ya te has llevado Música Música Ya contaban con sus ranchos Casas y trocas del año Música A cambio de hacer favores Y a los narcos dar la mano En la misión militar Ahora lo están lamentando Música Música Ejército mexicano Una de hombres valientes Música Música Cuantos traidores se encuentran Trabajando entre tu gente Curando siempre lealtad Y son puros delincuentes Música Yo soy un simple soldado Que todavía ando en acción Música Un saludo a mis jefes Que les ganó la ambición Que nos hicieron famosos Como el narcobatallón Música Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques Jugado en varios palenques Jugado en varios palenques Jugado en varios palenques No es porque yo les desuma Que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita a la muerte Música Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Música Y si dicen que a Gonzales Lo busca la policía Lo busca la policía Me golpea a Estados Unidos Para perderme unos días Música No, y de la DEA me persigue Por la invasión Por la invasión traen permiso Música Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son vacisos Música Yo traigo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Música Me limpian bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno lo aprieto Luego la muerte vomita Música Amigos en reclusorios Vengo en el norte y oriente Música Porque los han detenido Corrieron Con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Música Si alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas se vuelve culeta Muy pronto cae a la fosa Música Música Yo no nací viejo y feo Yo también nací bebito Música Tengo suerte en los amores Tengo suerte en los amores Como cualquier jovencito No se que me dio mi madre Que le gustó madurito Música Música Yo soy como el jardinero Que ha vivido entre las flores Música Que goza de su fragancia Y corta de las mejores Tiene el alma un embeleso Percibiendo sus dolores Música Como gotas de la lluvia Solitas me caen del cielo Hay corazón para todas No mas que no tengan dueño Música 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 Yo se que ya no soy joven Pero viejo no me siento Música Tal vez un amor mas tierno La energía en el sentimiento No se si dará mas vida Pero vive el momento Música Música Los que saben del amor Y que hablan de la experiencia Música Música Dicen que no tiene edad Y que no tiene paciencia Porque no sabe esperar Y se entrega rienda a su vida Música Yo no nací viejo y feo Yo también nací bebito Música Tengo suerte en los amores Como cualquier jovencito No se que me dio mi madre Que le gusto madurito Música Música Esta es la historia señores Que sucedió en la frontera La historia de un hombre honrado Que cultivaba la tierra Pero hay veces que la vida Con nuestros destinos juega Música Se hizo narcotraficante Al ver que no progresaba El que dio una hermosa casa Para su esposa donada Ser que estuviera una escuela Para que su hijo estudiara Música La suerte los ocurrió Sus sueños vio realizados Me dijo a su hijo querido Dígale lo es verte graduado Quiero que seas un doctor O un famoso licenciado Música Música Su hijo se hizo drogadicto Pronto dejó de estudiar De la escuela lo corrieron Por falta de la moral Música Música Como sufrido en aquel día Como sufrido en aquel día Su esposa lo consolaba Era la que más sufría Pero ella siempre callaba Solo Dios sabía las penas De aquella madre abnegada Música A la siguiente semana La judicia lo aprendió Dicen que fue su propio hijo Él fue quien lo denunció Porque le negó el dinero Que siempre antes le sobró Música Hoy se encuentra en el penal Música Su condena va a cumplir Música Pero ya su noble esposa Ha dejado de existir Porque aquel hijo malvado La ha quitado de vivir Música Muchos tienen un corrido El bueno, el malo y el fuerte Música Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona Música A la santísima muerte Música La muerte está en todos lados De ella no quieren hablar Música No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Música Y ella nos la va a quitar Música Música Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Música Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente Abiertamente Y hay curas Que la empiezan a adorar Música Música Mafiosos y de la ley Se le empiezan a tatuar Música Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus venitas No es un delito rezar Música A la santísima muerte Muchos la usan para el mal Música Es bueno que te defiendas Pero nunca hay que abortar La muerte es muy vengativa Música Si no le crees no hables mal Música 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 Yo lo vi Estaba solo Música Eso nadie Me lo dijo Música Con botellas En la mesa Una bolsa de polvito Música Se empinaba la botella Y se echaba un periquito Música Música Saco su pistola Escuadra Música Y el retrato De una dama Música Lo encendió con un cerillo Y en la mesa ardí en llamas Música Luego se salió a buscarla Para destrozarle el alma Música Se aventó un trago de whisky Y un alivianón de coca Música Y salió ya bien hondeado Luego se subió a su troca Música Y agarró la carretera Por el rumbo Por el rumbo De Reynosa Música Música Dicen que llegó hasta el pueblo Música Y parqueó su camioneta Música Música Fue su sorpresa Música Música Le pegó un tiro en la frente Música Matando la sangre fría Música Música Cuando se estaba muriendo Música 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 Te dejé cariño mío Porque tú tienes tu vicio Música Música Que enseñan si vas a darle ya cuando naciera tu hijo Música 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 Son tres cosas negativas Son tres cosas negativas Y por eso no se llevan Música Música Y el que quiera combinarlas Cosa buena No le espera Música 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 En un retén de ladrones En el suelo En el suelo Pasabajo Y tú y yo venía solo No lo acompañaba el sapo Creían dinero y alajas Y lo que hubo fue balazo Música La pistola venía oculta En la troca en que viajaba Le bajaron dos millones La esclava venía sellada, queriendo echarle la mano, pa' ver si así la entregaba. No voy a perder la mano, me sirve mal que esa joya. Ah, debajo del asiento se encontraba la pistola, pensó el quitillo al tentarla, se va a ponerme a la bola. No se roguen por aquí. Eran tres los asaltantes y alcanzó a tumbar a dos, pero el otro que faltaba, tres tiros le disparó. Pero al echarse a la puga, desde el suelo lo tumbó. Herido como se hallaba, le montó a su camioneta, confundó hacia Culiacán, para ver si se salvaba. Al llegar a la Cruz Roja, la vista se le nublaba. Pongan cuidado señores, por esos caminos reales, con los retenes fantasmas, como el que cayó González. Porque eran tres a limaña, la cárcel no fue a pisar. Era once de abril a las seis de la mañana. Corrí el año 2000, los fiscales de la aduana, un trailer que iba cargado, al parecer custodiaba. El licenciado Esquivel, nativo de Río Bravo. Tenía instalado un retén, frente al restaurante El Mago, ahí les llegó el pitazo, y fueron a investigarlo. Cuando llegó el MP, donde se encontraba el trailer. Los reciben a balazos, los policías fiscales, se inició el enfrentamiento con MP y federales. De las dos corporaciones, no se rajaba ninguna. Había fiscales heridos, pero mandaban más patrullas, quedaban como celazos, con manos vagas heridas. No más pa' aclarar los hechos, ya que llegaba la calma. Miguel Ángel Esquivel, se trasladaba a la aduana, le cambiaron las versiones, ya habían tenido una trampa. Eran trescientos soldados, que lo estaban esperando. Y en un avión militar, a México lo llevaron, federales y fiscales, se quedaron arraigados. Los fiscales quedan presos, la PROCO aclara los hechos. Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto, combatiendo los delitos, amparado en el derecho. Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto, combatiendo los delitos. Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto, Imaginaba que ese día sería casado Llegarse y los asesinos Que sus rifles dispararon Como le tenían miedo Por eso no le avisaron Sabían que si le hablaba Dos o tres había tumbado Lo mataron por venganza Por rencillas de familia Él andaba a mi campante Como nada les debía Por aquel caso anterior Del joven Belén García Antes ya le habían caído Contidos como gobierno Buscaban al gallofilo Alguien del sueco del cuento De Belén allí se hallaba Pero aquello no era cierto Adiós mi cuerno de chivo Mi escuadra y mi carrillera Ahora me toco perder Me llame José Noriega Díganle a Jorge Cabala Que la revancia lo espera Ya se está hundiendo la lancha Quítenle unos dos costales Para que puedan cruzarla Y escóndanse en los garales Y pelen muy bien los ojos Por si vienen pedales Lo petó un pensamiento Cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho Que se mira trabajando Que me hace que es un soplón Pa' mí que va a denunciarnos Un carro lleno de narcos Llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo Como buenos policías Pero Lupe había devuelto Gente lancha y mercancía Los narcos muy disgustados Todavía se dieron vueltas Y al otro lado del río Ellos no se dieron cuenta Que estuvieron en la mira De distintas metralletas Pescaron cerca del río A un patero y preguntaban No has visto pasar un hombre Que tiene fianzas brincadas Dime dónde lo encontramos Y te daremos quebrada Pero si está facilito Cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro Es que se regrese en vivo Porque tiene mucha gente A un lado y otro del río A un lado y otro del río La lancha cruzó dos veces La última volvió vacía Solo el dueño y el dinero De toda la mercancía Luego voló una avioneta Luego voló una avioneta Y en el cielo se perría Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera embajada Los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Otra vez hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando De seguro que va a haber más muertos Y es que todo el que ofende a los Sánchez Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más a mirarla recuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Sanalona su lindo pueblito Y es muy pronto volver a mirarlo Dice el indio con una sonrisa Porque todavía no ha logrado Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras se ha nacido Salvador, así es su nombre Lore, lo fuerte es el tren sopeito Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Que de amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconocen Y al expresente a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Por defender mi familia Y proteger lo que es mío Me amarraron unas piedras Y me aventaron al río Pero dentro de una bota Yo siempre cargo un cuchillo Y logré cortar las cuerdas Y así me pude escapar Pero debajo del agua Yo pensé que me iba a hogar Dios estaba de mi lado Porque me logré salvar Me hice el desaparecido Para llenar mi venganza No quise hacer mucho ruido Pa' que agarraran confianza La hora se iba acercando De comenzar la matanza A uno de los asesinos Me lo encontré ahí en timones Cuando me le aparecí Nomás dejó los rayones Antes de darle muerte Yo le hablé Como los hombres Los otros que me faltaban Estaban en Villahermosa Hasta ya fui a darles muerte Descansan en una fosa Y a mero me madrugaban Pero les falló la cosa Luego crucé la frontera Me fui para el otro lado Con la muerte de los cuatro Ya todo quedó arreglado Si quieren saber quién soy Yo soy el resucitado Yo soy el resucitado Él es Manuel Coronel Desde los lobos de Urango Se vino hasta Culiacán En el pueblo el tabarindo Allí empezó a trabajar Pero al correr de los días Este peso diferente Se trasladó a California Donde tiene mucha gente Benito y Manuel El bronco Son dos gallos amados Por querer hacerle el daño Muchos se han equivocado Una vez allá en Tijuana A los dos los agarraron Dinero y armas perdieron Pero no los encerraron Manuel Coronel el bronco Es un hombre decidido Él con sus cuarenta y cinco No le teme a ningún ruido El señor Benito López Es un hombre muy callado En su corvette nuevecito Siempre le hacen los mandados Ya me voy a despedir Mucho cuidado con él Su nombre ya se lo dije Él es Manuel Coronel ¿Saben qué? Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipuz Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Y hay que fiestón van a ser Aquellos tan felices que no me quieran ¿Verdad compadre Pedro Rivera? Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto Si es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuertes Que me canten mi humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo El cielo relampagueaba Por el rombo largo Yo ya que rugían los cuernos Y el estallar de granada Me enfrentaban los escorpios Gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel Ni la muerte No hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple Con sus trocas arregladas De motor y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno que se raje Disparando sin dar cegua Y parando sin dar cegua Tumbaron uno de las El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno de los escorpios de alta escuela No había ninguno cobarde Estando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapará Y así escapará Tormenta Con él se llevó Matamoros Tamaulipas Tú que de nadie te dejas Una del cartel del golpe De los lobos y los setas Y también del grupo escorpio De la escolta de tormentas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!